Desarticulado el grupo delincuencial La Aurora, dedicados al delito de tráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes en el municipio de Marsella. La policía efectuó seis órdenes de captura a los sujetos conocidos como Alejandro, Coreoto, Cumbamba, El Brujo, Pantera y Balín. Este último era el líder de este grupo delincuencial y menor de edad. En las últimas horas la Policía Nacional en el municipio de Marsella desarrolló una operación denominada Aurora Fase 2. que permitió la captura de seis personas. Todo esto en el marco del Plan Navidad Unidos por la Seguridad y la Convivencia. Es importante recalcar que esta investigación se llevó a cabo por más de 10 meses de investigación por parte de las unidades de investigación criminal del departamento. Por los delitos de tráfico de estupefacientes, instrumentalización de menores para la venta y obviamente para el consumo de estos estupefacientes. Este grupo delincuencial era liderado por alias Balín, de 19 años aproximadamente. Pero es importante recalcar que dentro de esta organización estaba una persona de aproximadamente 78 años de edad. Estas personas, cinco de ellas quedaron cobijadas con medidas de aseguramiento y una de ellas, el mayor de edad, el adulto mayor, quedó con medida domiciliaria. De acuerdo a las investigaciones, se pudo conocer que este grupo comercializaba drogas en menores cantidades en sus lugares de residencia y vía pública, especialmente a jóvenes en edad escolar. Infortunadamente, es la decadencia la que nos ha llevado el consumo de las drogas en estos municipios y que estos jóvenes observan este modo de delinquir como una oportunidad para hacer dinero fácil. Los hoy capturados de 18, 21, 55, 78, 33 y 19 años de edad fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Pereira. ¡Gracias! ¡Gracias!